Y bien, pues ya nos queda este último bloque de este programa y quería dedicarle a las últimas runas. Vamos a empezar. Aquí en la mesa, si ustedes toman con la mano izquierda, ya habíamos explicado que son las cuestiones espirituales y demás, aquí lo estamos viendo, vamos a disolvernos en la UNUX, es el término, y ¿qué te parece Gerardo? Es una abundancia. Es una cruz. Esta es una de las mejores. Esto significaría no un tache como la escuela, sino que significa una cruz, un camino, un sacrificio, una alborada. Algunos dicen que esta se llama raudo o rado. Esta vista de frente indica abundancia y expansión. Al revés, indica que enemigos y también ilimitaciones en la vida. Algunos decían que eso son no runas malas. Cuando la flecha apunta hacia abajo, indica que los enemigos ocultos vienen soterrados. Cuando apunta hacia arriba, está indicando que hay un sino destino de lado que nosotros tenemos, o un ángel guardián, que vienen sorpresas inmediatas. Esta que vemos acá es como si fuera una hojarasca, un roble o árbol, que vienen las hojas brillantes, vivas, cayendo de arriba hacia abajo. Esto significa una sombra aliciente, cultivo, abundancia o dinero. Y va la última, Gerardo. Vamos a colocar esto así. Y esta última es como un arco. La palabra es boomerang. ¿Te acuerdas que era un instrumento de caza de los antiguos australianos, de los nativos, no? Y regresaba al mismo punto. Bueno, ese es el término boomerang. Hay que saberlo usar, porque si no te mata el mismo aparato. Y en la misma manera en que lo golpeas, se te regresa. Entonces, esta ficha o runa, indicaría que finalmente el que la obtenga, que el karma del dharma, del recibimiento, de la caída y de la alborada, finalmente vamos a recibir 70 veces 7 el problema. Si observamos, son 8, 12, 16, 20. ¿Cuántas fueron? 25. Porque dicen que esas 25, algunos consideraban también, antiguamente los alfabetos, que eran 25 letras. Algunos decían que las letras hebreas son 22, algunos arameo antiguos consideraban que eran más, pero 25 es un número sagrado, todas estas representan el argonauta, y finalmente estas representan un estado superior de conciencia. La bolsa generalmente se conecta acá, la pueden dejar con un florero, por ejemplo, un clavel blanco acá, un rojo acá. El blanco representa la purificación y el sacrificio. Pueden utilizar una vela al frente, usarlo entre las 8 y 12 de la noche, ustedes solos, y hacer una explicación. Puede ser un refractor, o sea, un espejo acá, y pueden colocar una silla cómoda para hacer las preguntas. Jamás con perturbaciones meteorológicas, problemas digestivos o que se sientan mal. Esto es un lenguaje del inconsciente colectivo. Como vieron, son figuras en las cuales generalmente tienen trazos verticales. Entonces, si observamos cada una, ninguna tiene un ámbito o figura curva. ¿Por qué? Porque se labraban con cuchillos, con cuchillos antiguos, y finalmente los cortes curvos, era difícil de hacerlos. Por eso la explicación. Ahora, Valhalla, o las Valhalla, han escuchado el término Valkirias, que eran las mujeres guerreras, como las Amazonas. Y entonces, finalmente, esos lugares antiguos, que eran el cielo de ellos, Odín, junto con todos, con Thor, con Freire y demás, Loki, que era el negativo, era uno de los que se enfrentaban y luchaban contra el mal. Pero en este caso, Odín fue el que le dio el alfabeto a la humanidad, para que, estos son una de las, digamos, figuras cuneiformes más antiguas que existen, es más, se remontan más antiguas que los propios egipcios, y dicen que esas figuras nos conectaban con los dioses, con la intimidad antigua. Por eso dicen que Avalon, ya me acuerdo el término, ¿te acuerdas que era Avalon? Avalon representaba lo que es el astlan nuestro, o ese lugar antiguo que era el dorado. Y entonces, ese lugar extasiático, dicen que en Avalon moraban los dioses, y que Odín quedó colgado nueve días, y los cuervos le derramaron, le carcomieron los ojos, lo comieron, y en esos nueve días quedó en un árbol que se llamaba Yitrasil, que en esa palabra antigua significaba como un árbol antiguo. Y entonces, René, en el árbol quedaba Odín de cabeza, y es por eso que nace el arcano 12, que es el sacrificio. Al perder la vista física, adquiere una vista espiritual, y es por eso que esas runas tienen que ver mucho con un ámbito espiritual, y es esa conexión. Dicen que Odín permaneció así, y entonces ese dios antiguo representaba simplemente la sabiduría. Él era el padre de Thor, el padre de Loki, el padre de Freira, y el padre de todos los nombres anglosajones, de los nombres que ahí procede el Freider o el Viernes, porque son nombres antiguos de los días de la semana. ¿Qué hago? ¿Cuántos minutos me quedan? Bueno, exactamente, y de estos tres y medio, nada más concluimos, por cierto, Gerardo, ayúdame, nada más para que la gente sepa, en caso de, gracias, estas son clases místicas, habrá gente que quiera esto, habrá personas que quieran la guía astral, repito, ya no está la guía de la pasta dura. Aquí también pueden encontrar una guía de angelología, se llama angelología, o genios planetarios, manuales rituales, que es el resumen de las dos temporadas previas, este de música y meditación, este que trae diez programas para que ustedes hagan sus propias cartas astrales y hagan su negocio en su cuenta, este que es algo también de ángeles y maestros ascendidos, el oráculum que tiene toda la guía de programas y demás, místico, y finalmente el código, clases, ¿qué más hay? Cartas y demás, acuérdense que las cartas astrales son más de libros de quinientas páginas personalizadas con la fecha de cumpleaños, seis, rene de cada uno, víctorsegarra, cero uno catorce, arroba gmail punto com, teléfono doble cinco seis cuatro veinte ochenta y uno, redes sociales, youtube diagonal a las doce, con número casas, esta empresa, ¿cuál es? Es las doce casas, arroba pctv punto mx, y en facebook, ya saben, escríbanos, para que hagamos, y saben que también me gustaría en facebook, ya si escuchan el programa, también hacer un trivia, a ver, digan por lo menos cuatro nombres de dioses escandinavos antiguos, cuatro, no importa lo que son, cuatro, en los primeros días recibirán, ¿qué? Fer Camacho, una carta astral, dioses escandinavos antiguos, y eso también para las redes sociales, para que vayan aprendiendo un poco más de eso, y el regalito no es cualquier cosa, son como quinientos pesos de menos de esa carta astral, hecha por su servidor, entonces, tenemos, ya dije, ah, y la guía de programación, mi buen amigo, ¿cuánto queda? Dos minutos, nada más rápidamente decirles que si ustedes contestan eso, iremos forjando nuevos equipos y gente que, como ha participado en el programa, se queden en el programa para que podamos hacer un poco más de dinámica, y la gente pueda utilizar físicamente las runas y cambiarle un poco de eso, así que nada más repito, es victorsegarra0114 arroba gmail.com, o él es la empresa, que acuerden que es las12casas arroba pctv.mx.